Nosotros vamos a estar hasta que ya no tengamos la basura, pero realmente se necesita el trabajo, no sé, con mayor cantidad de personal, con mayor cantidad de dinero, si es que tiene la empresa encargada de limpieza de la basura. Tras haberse encontrado una solución inmediata ante el problema sanitario que vivía La Paz, las Fuerzas Armadas desplegaron mil efectivos para el recojo de basura en la ciudad de La Paz tras 13 días de conflicto ambiental en la urbe paseña. Entonces, por favor, para la población, que tengan un poco de paciencia y no saquen toda la basura. ¿Qué está sucediendo? Llegamos a un punto y todos los vecinos sacan la basura de sus casas para volver a colocar alrededor de los contenedores. Yo pediría que la empresa de recojo de basura vacíe los contenedores para que facilita este trabajo. Estamos limpiando lo que es la basura que está alrededor de los contenedores. Estos contenedores tienen las máquinas especiales, los recogedores de basura, los basureros que tienen brazos mecánicos que son los que tienen que vaciar estos contenedores. Con 40 volquetas y el despliegue de efectivos por diferentes zonas de La Paz, el ejército pudo recoger y trasladar al relleno sanitario de la ciudad de La Alto 150 toneladas de basura que no fueron recogidas tras el conflicto ambiental que se vivió en el municipio paseño. Más bien han recogido la basura porque justo mucho olor había por aquí, por ejemplo, recién han recogido más bien que han ayudado porque estábamos bien molestos. Todo este Simón Bolívar está colapsado con basura, justo más allá igual está colapsado, entonces más bien que han ayudado a recoger la basura. A mí me parece que está bien que hayan podido ayudarnos en ese aspecto. Está bien porque ya estaba viviendo la ciudad, ya no podemos sacar ni las basuras. Me parece muy bueno, ya hacía falta de que alguien recoja esa basura porque estaba contaminando el ambiente. A dos semanas de la crisis de la basura, La Paz al fin respira aire puro. Un millar de militares, la empresa que se encarga del recojo de basura, personal edil y hasta efectivos de bomberos se han sumado al intenso operativo para limpiar los botaderos y montañas de desechos acumulados en la sede de gobierno.